Bueno y por último vamos a hablar sobre la técnica de transfer, es una técnica bastante sencilla, los materiales que vamos a tener en cuenta serían periódico, alcohol, lo primero sería rasgar el periódico, después de aplicar la base dejar secar muy bien, vamos a usar el alcohol en un contenedor, en este caso lo que vamos a hacer es mojar el alcohol, luego meter las uñas y por último hacemos presión sobre la uña unos segundos para que luego levanten y quede ya listo el tránsito. Bueno y por último aplicamos el brillo, espero les haya gustado muchísimo estos secretos para embellecer sus uñas y agregarle estilo a su vida diaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!